En modo de simulación tenemos una tecla de función dedicada a pasos automáticos. En el modo de pasos es posible configurar el tamaño del paso que puede ser 10, 20 o 25%. Lo dejamos en 25%. Los límites inferior y superior, el 0 y el 100%. 0 grados está bien y 100 grados también está bien. El tiempo lo dejamos en 2 segundos y salimos del modo de edición donde podemos comenzar a realizar los pasos. Podemos irnos manualmente por pasos hacia arriba y hacia abajo cada 25 grados. O podemos iniciar los pasos automáticos en donde cada 2 segundos tendremos un cambio en la temperatura porque así lo programamos. Nuevamente, se configura de manera muy rápida e íntimis. ¡Gracias!